La noche me cierra Llamé alrededor, qué soledad Y además sin ti Me atrapa el silencio Con mis sentimientos Golpeando en mi pecho Qué dolor que no estés aquí Soy peor que nada si no estás conmigo A duras penas sin ti sobrevivo Soy un cordero desprotegido Muero de miedo, me falta tu abrigo Soy peor que nada sin ti no he podido Recuperarme después que te has ido Dentro de mi alma estás siendo frío Devuélveme el calor contigo Rompe con la ausencia Vuelve con la aurora Disipa la sombra en mi vivir No sé estar sin ti Soy peor que nada si no estás conmigo A duras penas sin ti sobrevivo Soy un cordero desprotegido Muero de miedo, me falta tu abrigo Soy peor que nada sin ti no he podido Recuperarme después que te has ido Recuperarme después que te has ido Y dentro de mi alma estás siendo frío Devuélveme el calor contigo Soy peor que nada si no estás conmigo A duras penas sin ti sobrevivo Soy un cordero desprotegido Muero de miedo, me falta tu abrigo Soy peor que nada sin ti no he podido Recuperarme después que te has ido Dentro de mi alma estás siendo frío Devuélveme el calor contigo Recuperarme después que te has ido